La ciudad de Guadalupe Hoy la manifestación se debe a que Villaverde es una comunidad olvidada por las autoridades de aquí, de San Francisco de Macorís. Hoy Villaverde se levantó en plan de lucha, seguirá en plan de lucha por 72 horas hasta que los aparatos no vengan a esta comunidad. Y no es que lo traigan como están impuestos a hacer, no es que lo traigan, es que trabajen. Hasta tanto todas las actividades de Villaverde por 72 horas están suspendidas en este sector. La comunidad de Villaverde se cansó, para acá llevamos todos. Nosotros como dirigentes comunitarios de la parte norte del sector de Manamirabal estamos hoy dando apoyo a Villaverde y seguiremos dando apoyo. Hasta tanto los trabajos no empiecen aquí en esta comunidad. ¿Qué tiempo llevan paralizado Martínez? Llevan ya algunos seis meses paralizados, en ese trancurso de seis meses vienen y se van, vienen y se van. Tenemos información que están, ¿dónde que están los aparatos ahora? En Rincón Hondo. En Rincón Hondo, lo que se llevaron de aquí lo llevaron a Rincón Hondo. Dicen que no hay dinero para terminar a Villaverde, entonces como Villaverde es una comunidad de hombres y mujeres trabajadores, hoy estamos en pie de lucha y seguiremos en pie de lucha. ¿Qué le advierten a las autoridades? Que en caso de que hagan caso omiso a nuestros reclamos, la comunidad seguirá en lucha y esto es por 72 horas, pero en dado caso ellos no accedan a nuestro llamado, nosotros vamos a hacerlo por tiempo indefinido. Ya se nos dijo que el próximo año, o sea, el año pasado se iba a terminar y nos iban a entregar este proyecto y desmentimos que hay un anuncio por ahí de que en Villaverde se estaba apartando y aquí en Villaverde no ha largado un chingafalco, incluso lo que han hecho es cueva, mire frente a ese apartamento, ese señor que se la busca alquilar de los apartamentos, las personas no han querido alquilarse nada más, ¿por qué? Porque le han dejado un hoyo ahí y han largado materiales para que el agua se lo arrastre, el agua se ha llevado los pocos que han largado y bueno, estamos en plan de lucha y vamos a seguir hasta que ellos den la cara. Yo soy del sector Manda Mirabal y yo ven el apoyo de esta comunidad, porque mira, hay una escuela, hay un Conani, los niños casi no pueden ir a la escuela cuando llueve, entonces está bueno ya, está bueno que las autoridades vengan a darle la cara a esta comunidad que tanto lo necesita, ¿es cuánto? Bueno, buen día primeramente. La principal demanda viene siendo de que Villaverde ha estado en un proyecto de construcción, de hacer y contener, y más o menos hace dos años ya, y las autoridades vienen, aruñan un poquito, se van, mueven, aruñan un poquito y se van, y la calle está, la mayoría, intransitable, que no podemos acceder a ellos. Gracias. 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 Gracias.